Y el Ayuntamiento del Carpio se ha hecho eco de las ayudas y becas para el estudio para el curso 2020-2021. Y son varias. La beca 6000 va dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio de formación profesional inicial para el curso escolar 2021. La beca Andalucía Segunda Oportunidad, dirigida a facilitar la reincorporación de las personas jóvenes al sistema educativo para obtener una titulación de educación secundaria para el curso 2021. La beca Adriano, dirigida a facilitar la permanencia en el sistema educativo del alumnado que utiliza alguna de las enseñanzas incluidas en el ámbito de la aplicación para el curso escolar 2021 y la de transporte escolar, convocatoria de ayudas individualizadas para el transporte escolar en el curso académico 19-20.